Tal como se los había anticipado, el fin de semana pasado nos llegaron noticias de las grandes en relación al mundo de Saint Seiya. Y para un andar con mucho rodeo, he de decir que en realidad se trata de dos. Una que tiene que ver con un nuevo manga de Caballeros del Zodíaco, y la otra con la fecha de estreno, por fin confirmada, para el anime de Saint Seiya. Y si aquí ya estás enterado de esto o no, aquí las vamos a exponer y analizar... ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Manga nuevo de Saint Seiya. Este nuevo manga dará inicio en la Champion Red número 2, la cual tendrá como fecha de portada febrero de 2019. Pero tranquilos, no se espanten ni crean que tendremos que esperar hasta el próximo año para poder ver el arranque de esta nueva historia. Ya que aunque mostrará fecha de portada febrero de 2019, en realidad esta se publicará el 19 de diciembre de 2018. Así que estamos a escasos 4 meses de poder ver el inicio de una nueva historia. Ahora bien, seguramente se están preguntando, ¿y de qué va a tratar este nuevo manga? ¿Acaso ya se ha dicho algo? La respuesta es sí. El manga, siéntense, por si están de pie, no se me vayan a desmayar, se centrará ni más ni menos que en los gemelos Saga y Canon de Géminis. Así como lo escuchan. Hace tiempo se rumoreaba que habría una nueva historia de Caballeros del Zodíaco basada o centrada en Saga de Géminis. Lo que muchos llegaron a llamar como la Saga de Saga o la Saga Saga. Lo cual resultó ser algo relacionado con las figuras y nada que ver con el manga. Pero esta vez parece que por fin los sueños se han hecho realidad. Y para todos aquellos seguidores de Saga que yo sé que son muchos, esto seguramente es miel sobre hojuelas. Ahora voy a pasar a leerles la presentación que viene incluida por supuesto en esta revista y dice textualmente así. Había una gran conspiración maquinándose en las sombras dentro de la rivalidad de los hermanos Canon y Saga. Una nueva serie especial llegará por segunda ocasión para revelar un nuevo misterio. Y aquí yo quiero detenerme en analizar un poco lo que dice esta presentación. Primeramente leemos que había una gran conspiración que se estaba generando en las sombras en medio de la rivalidad entre Saga y Canon. Lo cual a mí en lo personal me hace pensar que quizás exista la posibilidad y aquí aclaro. Todo esto es teoría porque nada de esto se dijo específicamente en la revista. Pudiera ser que tal vez la rivalidad o la enemistad que hemos visto o que conocíamos entre Saga y Canon no sea tal cual como nosotros nos imaginábamos. Para aquellos que han visto la saga de Atlantis, la cual estoy compartiendo aquí en el canal y aprovecho para aclarar que no es creación mía. Yo simplemente la estoy compartiendo y le estoy dando difusión. En esa saga, en esa historia, se muestra justamente un poco de lo que yo estoy comentando ahorita. Esa situación en la que Canon ya es un general marino, ya ha usurpado ese lugar y también Saga ya ha usurpado el puesto del patriarca. Y ocasionalmente se reúnen ya cada uno en sus nuevos puestos, en sus nuevas posiciones, para continuar con una conspiración con la cual pretenden hacerse del control total del mundo. Canon controlando el santuario marino y Saga controlando el santuario de Atena en la tierra. Así que podría ser que esta historia o esta posibilidad que se plasma en esta historia hecha por fans, se pudiera ahora llevar a la realidad o a la oficialización y canonicidad, si es que Masami Kurumada decide implementar este aspecto en este nuevo manga. Ahora bien, volviendo a la presentación, hay otras palabras que llaman mi atención. Una nueva serie especial llegará por segunda ocasión. Y aquí esto es muy fácil de deducir, seguramente ustedes también ya lo entendieron. Dice por segunda ocasión porque tendremos una historia similar a lo visto en el episodio Zero, que esa sería la primera serie especial de la que se estaría hablando implícitamente en esta descripción. La segunda sería el nuevo manga que se va a presentar en diciembre, y que yo desde que se dijo que habría una nueva historia que se estaba ya planeando de Saint Seiya, de inmediato creí que sería la continuación directa del episodio Zero. Sigue siendo una posibilidad, no se ha confirmado ni se ha desmentido, y no sabemos realmente en qué punto cronológico se va a ubicar. Si antes del episodio Zero, si en medio del episodio Zero, si después de este capítulo especial del episodio Zero, si va a ser poco antes o poco después, o mucho antes o mucho después. Pero para mí, desde un principio manejé la posibilidad o contemplé la posibilidad de que fuera una continuación inmediata de lo visto en el episodio Zero, y sobre todo porque en el último capítulo de este, si ustedes vieron los videos en los que hice análisis de los tres capítulos que lo conforman, al final ya se daba el preámbulo para algo que vendría más adelante, y ahora sabemos de qué se trataba. Finalmente, la descripción o la presentación habla sobre revelar un nuevo misterio, es decir, aquí vamos a entender cosas que van a cerrar brechas, que quizás en algún momento tuvimos la duda, pero recuerden todo relacionado con canon y saga. Yo, en mi mente, ya he generado un sinfín de posibilidades, ya les comentaba la que podía asemejarse a lo que se ha visto en la saga de Atlantis, pero también podríamos ver su relación desde niños entre saga y canon, cómo se fueron desarrollando, cómo se fueron relacionando como jóvenes, como niños, también podríamos ver cómo es que saga obtuvo su armadura de Géminis, por qué canon no la obtuvo, o si nos vamos un poco más allá, quizás se nos pudieran presentar que al final existen dos armaduras de Géminis, o quizás una armadura sombra de Géminis, que sería para canon, de manera similar a lo que en la saga de Asgard vimos con Booth y Sith. Podría ser, sé que esto ya es un poco salido de tono o un poco volado en mi imaginación, pero aquí estamos generando posibilidades. También podríamos saber realmente cómo es que canon se hizo de la scale del dragón marino, si bien es cierto que ya lo vimos en el manga clásico y también en el anime, pero podríamos encontrar más detalles de cómo esto se siguió desarrollando, quizás hasta un posible encuentro con el verdadero dragón marino pudiéramos ver aquí. Otra cosa que yo he pensado es que si bien es cierto que se habla de una historia entre saga y canon, no precisamente tiene que ser una historia en la que ambos convivan a la par, es decir, podríamos estar observando dos historias individuales en las que incluso ni siquiera compartan una misma época, podríamos estar hablando de dos historias ubicadas cronológicamente en tiempos distintos. Otra posibilidad que existe y que podríamos llegar a ver en este nuevo manga, es cómo canon de verdad influyó en la parte maligna de saga, es decir, podríamos tener algo un poco más detallado de cómo fue ese proceso en el que canon poco a poco presionó a su hermano, hasta que la parte maligna de este, hasta que la psicología malvada de saga, tomó control y tomó dominio de su mente. Y algo que en lo personal me emociona bastante es que si esta historia tiene el éxito que todos esperamos, esto podría dar pie para crear posibles guidance de los caballeros dorados del siglo XX, tal como sucedió con los caballeros dorados de la saga de Lost Canvas. Lo sé, es crearse demasiadas expectativas, crear demasiadas ilusiones, tener demasiadas aspiraciones en relación a esto, pero yo creo que se vale y no tiene nada de malo que lo pensemos ahora que todavía no se ha revelado mayor información. A medida que más cosas se confirmen, ténganlo por seguro que aquí se las estaré informando. Y con esto concluimos la primera noticia, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la fecha de estreno de Saintia Shaw. Y vámonos directo al asunto, y esta se va a estrenar, chan chan chan, también en diciembre de 2018, aunque no precisamente al mismo tiempo o el mismo día que la salida del manga. Así que prepárense caballeros atenienses, saintselleros, stargileros y aficionados, porque a finales de este año tendremos Saint Seiya en cantidad. Y si se confirma el rumor que por ahí se está mencionando que la nueva serie CGI que se va a emitir por Netflix, también se va a estrenar en diciembre, podríamos estar teniendo Saint Seiya por montones. Y bueno, ahora quizás se estén preguntando, ¿y cómo vamos a poder ver este nuevo anime? Ya que ahora sí sabemos cuándo va a salir, ahora cómo lo podremos ver, en esta revista también se ha anunciado que se emitirá de manera exclusiva a través del servicio Stream Animax on PlayStation, el cual es únicamente para Japón. Sin embargo, no podemos descartar que más adelante se confirme que podríamos verlo en otro tipo de plataformas streaming, como por ejemplo Crunchyroll. Otra cosa interesante que también se destaca en esta edición de la revista, es el nombre de cuatro de las seiyus que participarán en el anime. Ya saben, una seiyu es aquella actriz que le dará voz al personaje dentro de la historia. Los nombres que se revelaron fueron de Aina Suzuki, quien le dará voz a Shoko, y Nori Minasi, que será la voz de Saori, y lamentablemente no tendremos a Keiko Han y Fumiko Orikasa, las cuales fueron quien le dieron su voz en la serie clásica y también en la saga de Hades. Pero esta nueva seiyu no es tan nueva que digamos porque sí tiene experiencia con la voz de Atena, ya que ella le dio vida a este personaje, a Atena, a Saori, en el CD-drama de Saintia Sho, el cual si me da tiempo durante la edición de este video, estaré colocando un link para que descarguen justamente este CD-drama y lo puedan escuchar, aunque por supuesto está en japonés. Otra de las voces que ya se confirmó es la de Mao Ichimachi, quien hará la voz de Kyoko, y Megumi Nakajima, quien interpretará a Mide Delfín. Y bueno, como se han de imaginar, la creadora de Saintia Sho, es decir, Chimaki Kori no podía quedarse fuera de esto, y justamente deja un mensaje en el que agradece que por fin este manga se convierta en anime. Y no solo ha sido en esta revista en la que Chimaki se ha expresado feliz por la animación de Saintia Sho. En su cuenta de Twitter ha estado publicando diversos mensajes y diversas imágenes que demuestran la felicidad que está sintiendo porque su obra por fin pueda verse en pantalla. En la descripción voy a dejarles el enlace a su cuenta de Twitter por si quieren seguirla o por si quieren ver las cosas que ella ha estado posteando ahí. Por cierto, algo de lo que esta mangaka ha publicado en su cuenta de Twitter es algo que también se anunció en la revista, y es la página web oficial del anime de Saintia Sho, la cual de momento no tiene muchísimo más contenido de lo que ya hemos comentado aquí. Pero si gustan también voy a dejarles el link para que la puedan ir a visitar y por supuesto pueden estar al pendiente de las nuevas cosas que allí vayan surgiendo. De hecho, en la página web van a poder ver en alta resolución la imagen promocional o un tipo póster que también la revista incluía y el cual justamente es el que les estoy mostrando. En él se destacan ahí a diversos santos dorados y por supuesto a las protagonistas de la historia que son las Saintias. En la parte central podemos ver la escena en la que Ayoria está auxiliando a Milo, cosa que ya habíamos visto en una tercera imagen promocional de Saintia Sho, la cual salió hace algunos meses y si no mal recuerdo la mostré en una emisión en directo que tuvimos, así que si quieren pasarse por esa emisión pues ahí les voy a dejar el link para que la puedan ir a visitar, la puedan escuchar y sepan de qué estuvimos platicando en aquella ocasión. Para los que no sepan por qué Saga se ve así con este aspecto un tanto distinto al que nosotros estamos acostumbrados a verlo, es debido a una serie de sucesos que han ocurrido en el manga. Y aquí tienen dos opciones, número uno, descargar el manga y ponerse a leerlo. También voy a dejar un link para que lo puedan descargar completo. Y la otra opción es que esperen un momento para la siguiente tanda de capítulos de los audio mangas de Saintia Sho, los cuales se publican aquí también en el canal y en los que ya estamos trabajando para poder tenerlos lo más pronto posible. Y con esto llegamos al final de este video de noticias, no olvides dejar tu like si te gustó y compartirlo para así llegar a más personas y ayudar a que el canal siga creciendo. Esperen más novedades al respecto a medida que éstas vayan saliendo a la luz. Mientras tanto, no olviden también dejar sus comentarios y opiniones al respecto de todo lo que se ha revelado en estos días. Aprovecho también para avisarles que ya estoy por terminar la segunda parte del análisis de las prisiones del inframundo de Hades. Si no has visto el primero, lo dejo al final para que puedas verlo y estar preparado para la continuación. Yo soy Cal, y esto fue Star Hill News número 6. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!